¿Estás estresado en el trabajo? Entonces juega un videojuego. La Universidad de Florida Central realizó un particular estudio entre el estrés laboral y los videojuegos casuales. A 66 personas se les pidió una tarea repetitiva y aburrida frente al computador, pensada para provocar la disminución de la memoria y toma de decisiones en el trabajo. Después de completar el tiempo de este mismo, se les pidió una pausa. Aquí dividieron el grupo en tres. Unos descansaron sin acceso a ningún dispositivo, otros hicieron una actividad de relajación guiada y por último a otros se les pasó un juego muy parecido a Pinball, llamado Sushi Cat 2. Quienes se relajaron con este videojuego casual tuvieron un mejor estado de ánimo, reduciendo la sensación de preocupación y obteniendo un mayor compromiso, comparado con quienes descansaron con la relajación guiada o simplemente haciendo nada. Así que de ahora en adelante no te sientas mal si haces una pausa para jugar. Conoce nuestra nueva web en ominegeek.net. Chao, hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.